Bueno, tenemos más invitados Ah, sí, como estamos cambiando el adorno, ¿no? De la mesa decimos a la gente de la radio Del casco a los triples de migas que tenemos que agradecer porque cada vez que viene cumple Exactamente Bueno, vamos a presentar porque dijimos que íbamos a estar sorteando y les vamos a contar porque se despide esta obra que ha sido todo un éxito Las hectáreas de Adelaida y la tenemos ya en el piso a Cecilia Tibiletti, actriz y a Maru Silva, dramaturga con la dirección de Cristina Cerone ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas y gracias por los sanguchitos Gracias No, gracias a ustedes, gracias por invitarnos Muy bien Bueno, ya se despiden con esta obra que, bueno, recordemos ya hace un tiempito, está rodando ¿Cuál es un poco la expectativa y cómo los ha acompañado en este tiempo el público? Ah, muy bien, la verdad que es muy lindo Hemos hecho Teatro del Fuerte Teatro de la Confra Ahora nos despedimos en el Club de Teatro Es lindo cuando la gente va y se ríe Es muy cómica, es una historia cotidiana pero con bastante exageración y un poquito de absurdo Así que eso es lo que transforma, lo que sería un drama en algo muy cómico, muy gracioso ¿Y en qué te inspiraste para escribir esto? Porque la escribiste vos, Maru Sí, la escribí yo Y en cosas de la vida cotidiana En este caso es una señora grande, una anciana que padece unos extraños síntomas que hay que ir a ver Y bueno, y es la disputa de la familia quien se hace cargo de la señora Pasa en todas las familias, ¿no? Claro Pero en este caso, bueno, está muy condimentado con humor Bien, antes de seguir con esto vamos a contarles que tenemos un par de entradas para ir a ver el domingo Así que aquellos que estén escuchando la nota y quieran acercarse porque ahora Cecilia nos va a contar un poquito quién es su personaje Ya pueden enviar Adelaida Adelaida, nos dejan su nombre La de la cara caída Ahí está Adelaida, nos dejan su nombre Tres últimos números de DNI Si se llama Adelaida, la persona que está participando que nos ponga un guión Porque si no va a ser complicado Claro, Adelaida Exactamente Así que ya lo enviaron 2494-062-800 Uy, ya están entrando Y rapidito lo definimos cuando termine la nota Bueno, Cecilia, vos estás allí en escena Contanos un poco de tu personaje y de la dinámica de los otros que están en el escenario Ay, sí, la verdad que es una obra que se disfruta mucho y la verdad que con el éxito que hemos tenido más contentos nos pone porque siempre a sala llena y completar el Teatro del Fuerte no es fácil Ah, claro Así que la obra que hacemos, como dijo Maru está, mi personaje es una de las hijas de Adelaida que está maravillada por su nuevo estatus social Ah, claro Después tengo a mi hermana que es Alicia Moreno que hace de una esotérica, mística, totalmente diferente El otro hijo de Adelaida, que es el marido de Maru es Pablo Alonso, el actor y está desocupado así que está con muchos problemas económicos esa familia Ah, claro Maru es la señora, está desbordada por la situación cocina, hace mil cosas y no quiere saber nada con tener a la abuela en la casa o sea, la suegra Tienen un hijo, que es Guillermo Brussone que es un tipo de niño genio que hace las suyas también Después está la mucama, devenida en enfermera que es Catita Corzo muy graciosa Tenemos también a Marta Castaño que actúa de la abuela Adelaida y a su vez hace un personaje de una vecina histérica y después también está Chicho del Río que es el gaucho que trae la noticia de las hectáreas de Adelaida Uy, qué buena Y ahí se desata todo un enredo de situaciones, bueno conflictivas y muy graciosas Pensaba, Maru, habrás pensado cuando ibas escribiendo esto cómo cada familia se puede llegar a identificar por un costado Van a empezar a tocar o por el personaje o por parte de la historia Tal cual, de eso se trata de que la gente se sienta identificada en algún aspecto pero que a su vez sea gracioso que no sea un drama Claro, que la gente necesita divertirse Y termina, claro Y para el que no ganó Yo creo que ahora en breve cortamos a André Sí Y anda buscando Cómo no Y en el sistema Paren de mandar Así André va buscando a los ganadores Ahí está Cómo tienen que hacer para ir, para ver el que no gane Bueno, con la entrada retirar la entrada Cuéntenos a qué hora el domingo dónde Sí, es el domingo a las 20 horas en el Club de Teatro Chacabuco 517 y se puede ir a sacar las entradas hoy, mañana y el mismo día de 10 a las 18 ya abre la boletería Ahí está Dirigida por supuesto por la gran Cristina Carona que le mandamos un beso enorme Chicas Bueno Lo mejor a disfrutar porque es la última función La última Así que hay que llenar el teatro Ah, sí Despedida a todo trapo A todo trapo Nos encantó Y también nos encanta Yo imagino los ensayos ¿No? Porque eso es lo bueno que tiene Lo que se deben divertir No, todo es buena gente Así que Una cosa maravillosa Bueno Y les cuento que ¿Quién? Quien va a ir es Beatriz con su DNI terminado en 6.16 Así que Beatriz pasa a retirar tus entradas aquí por Irigoyen 560 agradeciéndole también por supuesto la amabilidad a la gente de la obra Que la disfrutes mucho